Bueno y realmente en nuestro país ocurren cosas maravillosas y un ejemplo de ello es los premios Pixel y estuvimos embolsándolos Sofía junto a los ganadores y ganadoras de muchas categorías y que bueno les decíamos las mejores de las vibras pero nosotros también estamos muy contentos porque esta semana otra de las industrias crecientes en nuestro país en todos los niveles que es la aviación y la aeronáutica también está de manteles largos y tiene preparado una semana y una feria muy importante en el tema de aviación. Pero hoy nos acompañan dos amigas Heysel y Sandra que nos visitan de la Autoridad de Aviación Civil y nos quieren comentar también de qué se trata esta institución y actualmente cómo está posicionada a nivel nacional y regional así que les damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal Heysel y Sandra? ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes, un gusto estar acá presente. ¿Saben? La Autoridad de Aviación Civil es muy importante. Yo creo que nuestro país, el tema de aviación civil y comercial necesita también ciertas regulaciones. Yo quisiera que ustedes me hablaran qué es esa institución, cuáles son sus funciones y cuál es la posición a nivel nacional y regional. Claro, con gusto. Bueno, sí, la Autoridad de Aviación Civil es la encargada de velar por los derechos de la aviación. Nosotros respondemos a una institución que se llama OASI, que es la encargada y es la que dicta las normas y estándares internacionales con las cuales nosotros trabajamos. Recientemente acabamos de tener una auditoría como Departamento de Aeródromos, que es para el cual yo trabajo, y sacamos un 98 de nota y tuvimos también otra auditoría paralela y a nivel de país nos estamos posicionando en un 92 de nota, pero esperamos mejorarla en los próximos días. ¿Ustedes también dirigen todo lo que sepa la Comisión? La Autoridad de Aviación Civil regula los aeropuertos y el funcionamiento de lo que es la aviación civil y comercial en el país y sepa, opera los aeropuertos. Es bien importante, a mí me llama la atención porque todos los jóvenes, incluyéndome a mí, en algún momento soñamos con ser pilotos o ser pilotas y realmente hay muchas escuelas ya en nuestro país bien establecidas y posicionadas y que quieren volar también y quieren tener esa experiencia. Ustedes, desde la parte administrativa, llevan a cabo una regulación de todos nuestros cielos y yo creo que tienen muchas cosas que contarnos sobre esto. Pero también ustedes están preparando muchas actividades en el marco de la Feria Aeronáutica de El Salvador. Entonces quisiera que ustedes me hablaran de eso también. Bueno, nuestro evento que va a ser el día de mañana, va a ser de 9 a 5 de la tarde. Van a participar todas las escuelas de aviación y de mantenimiento aeronáutico, ¿verdad? Porque en el país tenemos dos instituciones que se encargan de formar personas en el ámbito aeronáutico. Por ejemplo, tenemos el EXAL, ¿verdad?, que se encarga de formar técnicos en aeronáutica y la Universidad Don Bosco, que es la que se encarga de formar ingenieros, pero también tan técnicos. Entonces tienen dos, ¿verdad? Técnicos e ingenierías en aeronáutica. Entonces vamos a encontrar estas escuelas también que forman... Estamos viendo en pantalla las fichas. Claro. Y todas las... También ustedes están... Promovidos también muchas marcas que los respaldan y organizaciones que... Ustedes también forman parte de toda la autoridad civil. ¿Qué otras funciones tiene la Autoridad de Aviación Civil en nuestro país, Sandra? La Autoridad de Aviación Civil, por el momento, nuestro más grande, podríamos decir, trabajo está en regular lo que es el funcionamiento de los aeropuertos y puertos en el país. Pero también regulamos lo que son... Todo lo que es relacionado con la aviación. Pilotos, sobrecargos, mecánicos, los que dan soporte a la hora de un aterrizaje, la alimentación... Todo está totalmente normado y regulado. Y las leyes vienen a nivel internacional y nosotros las tipificamos para lo que es el ámbito nacional. Y en esta feria vamos a poder encontrar una representación de todas esas funciones que acaba de mencionar Sandra y también dónde las pueden... Diversas empresas las ofertan para que jóvenes como nosotros podamos acceder a ellas. Claro. Van a participar más de 25 empresas dedicadas a la industria aeronáutica. Van a participar escuelas de aviación, operadores aéreos como Avianca, Flight Training y también talleres de mantenimiento, ¿verdad? Como Aeroman. Entonces, es una oportunidad para que todos los jóvenes de El Salvador se acerquen y puedan conocer más sobre el ámbito de la aviación y sobre lo que estas instituciones ofrecen. Ok. Para ir finalizando, entonces, recordar, Sandra, el día, la hora y el lugar, que es muy importante, ¿dónde va a ser esta feria? Sí. La actividad se va a desarrollar el día de mañana de 9 a 5 en las instalaciones de la autoridad, que es kilómetro 9 y medio, carretera de Ailopango. Perfecto. Y no olvidar que es totalmente gratis. Eso es lo mejor. La palabra mágica. Esa es la palabra mágica. Sí, la palabra mágica. Así que están todos atentamente invitados. Perfecto. Y de esta manera nosotros también estamos invitados y vamos a acompañar este esfuerzo que es muy importante y de conocer, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la aviación en nuestro país, que es un tema muy complejo y muy interesante. Así que de esta manera, damos las gracias por la invitación, Sandra y Hazel, por haber venido a acompañarnos y promover esta feria. Gracias, un placer. Bueno, vamos a una pausa y seguimos con más en mi cabeza. No cambies de canal porque enseguida, si vos todavía no sabes qué estudiar y estás pensando en, no sé, psicología, periodismo, ingeniería, hoy unos amigos traen unos test vocacionales para que vos descubras para qué está hecho, qué es lo que te gusta y también cuál es la carrera que tú puedes hacer muy bien según tu perfil. Así que todo esto y más después de la pausa. No cambies de canal.